Hola, bienvenidos. El día de hoy una receta fácil, rápida, económica y deliciosa. ¿No es así, maestra? Sí, para esta temporada de cuaresma les va a encantar. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Les vamos a preparar unas riquísimas tortitas de atún con avena. ¡Qué rico! Por favor, acompáñenos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Vamos a ocupar tres latas de atún, aquí ya las tengo drenadas. Pueden ocupar atún en agua o en aceite. Cinco huevos, una cebolla pequeña, aceite vegetal, 50 gramos de avena, que previamente remojé en leche durante media hora. Dos ramitas de perejil, nada más las puras hojitas ocupé y las piqué. Nuestras tortitas las vamos a acompañar con caldillo de jitomate. Aquí son 400 gramos, chicos. Lo único que hizo la maestra fue ponerlos en agua caliente a cocer junto con un ajo. Y una vez que se les puede desprender la piel, se le quita. Los vamos a licuar, así es como vamos a hacer nuestra salsa. Ah, también ocuparemos sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer será la salsa entonces, ¿no maestra? Sí, pero antes vamos a drenar la avena. Le vamos a exprimir toda la lechita. Que se le caiga el exceso de leche. Aquí tengo un sartén. Le voy a poner aceite vegetal. Y nuestra sartén está a fuego medio. Una vez acitronada nuestra cebolla, es momento de integrar nuestro jitomate. Le ponemos el agua con el que hervimos nuestro jitomate. Le ponemos un poco de sal para que se vaya sazonando. Y mientras se cocina nuestro caldillo, vamos a preparar nuestras tortitas. Le vamos a poner el perejil. Le ponemos su avena. Y agregamos los huevos. Y revolvemos. Muy bien, muy bien. Le vamos a poner un poquitín de sal. Porque ya ven que el atún trae un poco de sal. Entonces nada más le ponemos un poquitín. Aquí tenemos un sartén a fuego alto. Le vamos a poner aceite. Bastantito. Para ir friendo nuestras tortitas. Ya que está caliente el aceite. Le vamos a poner una medida de cuchara sopera. Y vamos a ver qué tal sale. Le vamos a poner otra. Para que salgan de buen tamaño. Ya que veamos que la orillita está dorada. Ya las empezamos a voltear. Eso quiere decir que ya están nuestras trojitas para voltear. El caldillo de jitomate tiene unos 4 minutos sazonándose. Y vamos a rectificar la sal. Ya nada más lo voy a dejar 2 minutitos y ya lo apagamos. Por acá ya tenemos un plato con papel absorbente. Y vamos sacando nuestras tortitas. Fue muy rápido, ¿verdad? Sí, son muy rápidas, muy sencillas y económicas. Se cuecen de volada. Y huelen delicioso. Sí, huelen bien rico. Chicos, al final no salieron 10 tortitas, así que con estas cantidades comen perfecto 5 personas. El tip de las tortitas va a ser meterlas y sacarlas para que no se les deshagan, porque si las meten aquí se les pueden deshacer. Una rápida bañadita, maestra, y listo. Y listo. A servirse. Ajá, para que luzcan bien bonitas. Interrumpimos brevemente este programa para que nuestro gallo llame a comer a Doña Chivis. Maestra, por favor, elé, danos con tu prueba. Esto huele espectacular, oye, huele bien rico. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo quedaron? Cuéntanos. Riquísimas. Estoy esperando a que las pruebes para que me digas tú. ¡Qué deli! Bueno, es que a mí me encanta el atún en todas sus presentaciones. Y sí que quedaron súper esponjosas, maestra. No te pases, están riquísimas. Cosa más deliciosa. A mí me encanta esta receta, maestra, porque ¿sabes qué? Fáciles de hacer, muy económica, deliciosísima, y aparte de todo, me parece un platillo muy versátil. Así es, las pueden acompañar con caldillo de jitomate, con una salsa, o incluso con una ensalada, les van a quedar deliciosas. Prepárenlas, porque van a re-dechupetearse todos los dedos. Esperamos les haya gustado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un súper like. Como siempre, para mí fue un placer haberles preparado estas tortitas de atún. Con todo mi cariño y todo mi amor, Lupilú se despide. ¡Hasta pronto! Yo soy Edgar In, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal, por aquí en nuestra foto, púchale pa' suscribirte. ¡Nos vemos pronto en un nuevo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!